Metimos amigos, con mucho cariño, los boleros de la Ecos del Pacífico. Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que ella hace llorar está lejos de mí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de tu amor te la llevas por ti. Sin ti es inútil vivir, o muy inútil será el quererte olvidar. Sin ti, ¿qué me puede ya? ¿A dónde irás? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás a tu alrededor? Y dime a quién, a quién pesará. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Si la luz del sol no brilla igual, sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir, dime tú que hago vida mía, sin tu amor yo voy a enloquecer Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra Aunque voy a pelear en otras tierras Voy a valer mi derecho, mi patria y mi fe Yo ya me despedí de mi adorada Y le pedí por Dios que nunca lloré Que recuerde por siempre mis amores Ay, que yo bella nunca me olvidaré Vaya que sabor, compa! ¿Ya? ¡Ah! 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 ¡Ah!